El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones resolvió declarar fundado el recurso de apelación interpuesto por el personero titular del partido aprista peruano, lo que permite a Felipe Pita seguir en carrera política. Bueno, afortunadamente es una noticia buena, pero nosotros ya sabíamos cuál iba a ser el resultado final. Lo que sucede es que el jurado especial de Cajamarca está compuesto por tres personas, el presidente, que es un hombre de derecho, que sí sabe de derecho electoral, y las otras dos personas que son representantes de la sociedad y el ministerio público. Entonces, quien conoce de derecho ha hecho un voto singular a favor de la continuidad de Felipe, y los que no conocen mucho de derecho han patinado de esta forma, y es el jurado nacional de elecciones como máxima instancia en derecho electoral quien nos ha dado la razón. Asimismo, el candidato a la alcaldía provincial, Roberto Canto, dijo que las autoridades competentes tendrán que resolver la denuncia en contra de Jesús Julca. Ninguna, no sé, yo no soy abogado de Julca, abogado de Julca que defienda a Julca, definitivamente si es que hay responsabilidades pues que sea la justicia quien la determine, esperemos que no, pero en fin, con un presidente en la cárcel cualquier cosa se puede esperar ahora. Ante las encuestas publicadas en diversos medios de comunicación, Canto dijo que el electorado peruano cambia su decisión, faltando muy poco para las elecciones. Mira, el electorado en ese tipo de elecciones vecinales es muy fluctuante, o sea, no hay una data que te permita manejar tendencias. En un estudio que hubo en la Universidad Católica determinaba que casi el 70% de una votación vecinal se decide en la cola, o sea, no hay nada que determinar ahora, no hay un ganador nato, digamos, a diferencia de Lima, donde tienes alguien que tiene 70% y el resto, acá no hay nada de eso, acá todo está muy disperso y solamente nos quiere esperar, como experiencia le puedo decir, en la elección anterior, faltando un mes para las elecciones, teníamos nosotros en primer lugar y Lucho Guerrero en el segundo lugar y el señor Bardales estaba lejos con 2%, ¿no? Y en 20 días subió de 2 a 47% para la desgracia de Cajamarca. Entonces, yo creo que ahora cualquier cosa puede pasar en estas semanas de elección, hay que seguir trabajando en campaña. Gracias. 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 Gracias.